Hola, ¿qué tal? ¿Qué os parece si comenzamos una serie de vídeos donde nos dediquemos a destripar esta pequeña maravilla de la aeronáutica? Tras meditarlo varios días he tomado la decisión de hacerlo, llevarlo a cabo. Vamos a crear la A320 School by Ayrton Kang. En la serie de capítulos que van a componer esta lista de reproducción, que no van a ser pocos, vamos a conocer el Airbus A320 Neo con una profundidad que hasta el momento no vas a encontrar en ningún vídeo de YouTube. Te lo voy a enseñar todo y cuando digo todo es todo. ¿Para qué vale cada botón, sus comunicaciones, su sistema eléctrico, los motores, sus capacidades, todo? Todos los capítulos estarán ordenados en mi lista de reproducción y perfectamente identificados para que puedas usarlos como referencia de consulta en cualquier momento. Serán vídeos que no tendrán una duración excesiva, pero sí serán claros y muy útiles. No sólo a los que somos unos apasionados de la simulación aérea, sino también para cualquier piloto que esté habilitándose para volar esta joya de la ingeniería humana. Al final de cada capítulo identificaré cuál será el tema que trataremos en el siguiente. Así que quédate hasta el final, dame un like, suscríbete y pega un campanazo para que YouTube te avise de inmediato cuando publique una nueva entrega. Hoy vamos a comenzar con lo básico, conocer las dimensiones de nuestro avión, saber dónde cabe y dónde no. ¡Comenzamos! El A320 Neo tiene un largo de 37 metros y 57 centímetros. La distancia entre el centro de la cabina y el eje longitudinal de los motores es de 5 metros y 57 centímetros. El ancho de cabina es de 3 metros y 95 centímetros. Las ventanillas del cockpit se encuentran a una altura de 4 metros y 56 centímetros y el piloto puede ver obstáculos frente a él a una distancia mínima de 5 metros y 7 centímetros. La base de la puerta delantera se encuentra a 3 metros y 47 centímetros del suelo. La distancia entre los ejes de la rueda delantera y los traseros es de 12 metros y 64 centímetros. La base de la puerta trasera se encuentra a 3 metros y 73 centímetros del suelo. La altura sobre el terreno del alerón del timón es de 12 metros y 14 centímetros. La envergadura de las alas es de 34 metros y 10 centímetros. La distancia entre los ejes longitudinales de los motores es de 11 metros y 51 centímetros. La separación entre los ejes de las ruedas traseras es de 7 metros y 59 centímetros. Y finalmente la envergadura de los alerones de cabeceo es de 12 metros y 45 centímetros. Estas son las medidas exactas de esta aeronave, pero debes tener en cuenta que aquellas que son descritas como alturas sobre el suelo lo son con el avión en vacío y sin combustible. En caso de llevar carga serían inferiores por la compresión de los sistemas de amortiguación. Ya conoces las dimensiones de esta aeronave, gracias por estar ahí y espero contar contigo en mi siguiente publicación. Un fuerte abrazo.